El día que yo nací todo salió tan complicado Nosotros sobrevivimos de milagro nos salvamos Y desde ese momento cualquier cosa que quisiera Se me hace tan difícil que intentarlo a mí me aterra La luna se eclipsó y se grabó en medio de mi espalda Como señal divina que fácil no sería nada Pero nunca he dejado de luchar por lo que quiero Pero nunca he dejado de luchar por esos sueños Mi vida la he vivido acorde con mi voluntad Mi vida la he vivido intensamente a no más dar Mi vida un laberinto indescifrable sin final Mi vida un libro en blanco difícil de interpretar Mi vida es una lucha intensa por sobrevivir Lo que para uno es fácil para mí es casi morir Decide complicada así con ganas de ganar Y mi vida se la entrego a quien la quiera conquistar Cuán difícil se hace todo lo que yo quiera alcanzar Lleva el doble del esfuerzo que cualquier otro mortal Dios me ayuda, me da fuerza, me lo da todo al final Pero con mucho trabajo puedo las cosas lograr Todo me cuesta trabajo, nada fácil se me da Hasta pa' clavar un tabla ya tengo que largar Pero vuelvo y te repito, sáqueme el chino de atrás No me deja dar un paso sin hacerme patinar La luna se eclipsó y se grabó en medio de mi espalda Como señal divina Que fácil no sería nada Pero nunca he dejado de luchar por lo que quiero Pero nunca he dejado de luchar por esos sueños Mi vida la he vivido a corte con mi voluntad Mi vida la he vivido intensamente a no matar Mi vida un laberinto indescifrable sin final Mi vida un libro en blanco difícil de interpretar Mi vida es una lucha intensa por sobrevivir Lo que para uno es fácil para mí es casi morir Y si te complicabas y con ganas de ganar Mi vida se la entrego a quien la quiera conquistar Y así pasa la vida, pasa el tiempo y la verdad Que quejarme yo no puedo porque Dios todo me da Tengo cama en mi familia y hasta me atiré a cantar Tengo un carro, cuatro puertas para salir a pasear Escucha lo que te digo y de aquí pa' llamanar Dale bull y deja el mundo que a ti nadie te da nada Difícil salir adelante, difícil poder cantar Difícil norte en la radio porque tienes que pagar La vida va a salir adelante, pa' tener lo que quieras Pa' luchar por los tuyos, tú lo vas a lograr Eh, 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 eh para alcanzar tus sueños, estuve siempre con Dios. Gracias.